A ver, a ver A ver Ven con mi sentido Si te veo Basta A ver A ver ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? ¿Quién con mis sentidos y dolor de tu peor? Esa será el rapidero, porque en el amor se ganó. Y aunque con te marbillaré lo brillante de su tancio, prefiero mi pasare y mi perdita amare. Y en mi boca siento esa boca de tu boca. Y me están matando la rabia y los celos, y el sueño contigo y vendo tu ropa. ¿Por qué sin decirme ni adiós, compañera? Por Dios entero sento en tu ceguera. ¿Por qué sin decirme ni adiós, compañera?